Borderlands 3, el Looter Shooter o Slaughter como ellos mismos lo han nombrado, The Gearbox vuelve. Hemos podido probar durante el E3 2019 el videojuego que popularizó un género. ¿Quieres saber más? El gameplay que hemos jugado fue claro y conciso. Hemos podido probar a Moose, personaje de la clase Gunner, que podía manejar un mecha. Comenzamos la demo en un campo abierto, en una zona llena de enemigos. Poquita variedad de entrada. Por un lado, unos enanos que manejaban escopeta y si te descuidabas se colocaban a medio metro de distancia, siendo muy letales. Los clásicos asaltadores a melee que se abalanzaban sobre nosotros desde una distancia amplia y que resultaba bastante satisfactorio abatir en el aire y para cerrar tiradores de media y larga distancia ya conocidos. Para sacar el mecha que comentábamos antes, tendremos que tener activa la habilidad especial. Una vez pulsado el botón correspondiente, entraremos en su interior para manejarlo durante unos segundos, tiempo dado por un sistema de combustible que se gasta al utilizar las habilidades del robot. Subiendo de nivel, hemos mejorado nuestro personaje en un árbol de habilidades que os recordarán a los anteriores títulos y también los brazos del mecha, que pueden ir desde lanzallamas a lanzacohetes o miniguns, ambas combinables entre sí. Como ya sabemos, algo que brilla en el título es la variedad de armas y las diferencias entre sí. Hemos visto pistolas para corta distancia, dos rifles francotirador muy letales, sobre todo contra jefes, ametralladoras con miras holográficas muy interesantes y una escopeta que, al darle al botón de recargar, nuestro personaje la lanzaba en la dirección que apuntásemos, explotaba y creaba una reacción en cadena de estas mismas. También una granada que iba soltando otras granadas con cada bote para terminar explotando todas a la vez. Las diferencias entre sí eran muy palpables, muy notables y su gran variedad hará que cada enfrentamiento se sienta completamente distinto. El escenario también hacía las veces de arma o de elemento favorable. Por un lado, los clásicos barriles explosivos, los clásicos barriles rojos, barriles de ácido y por otro, tuberías. Tuberías que soltaban residuos tóxicos y creaban un área dañina, tanto a los enemigos como a nosotros mismos. La muerte en Borderlands 3 no es necesariamente el final. Antes de respawnear, tenemos unos segundos en un estado abatido para eliminar a un enemigo y volver al ruedo. Es decir, mientras nos arrastramos, tenemos una segunda oportunidad para volver al combate. El enfrentamiento con el jefe ha sido lo más original. Un enemigo que utilizaba la música como arma. La sala de enfrentamiento estaba rodeada con altavoces gigantes y cada cierto tiempo activaba un ataque especial procedente de estos. Cuando sentíamos que la música se acentuaba y veíamos que los altavoces de nuestra zona se encendían, teníamos escasos segundos para huir a otra parte del escenario si no queríamos morder el polvo. Por lo demás, era un saco de balas ya conocido en la franquicia. En definitiva, una demo que nos ha dejado muy buen sabor de boca, un retorno del clásico looter shooter por todo lo alto, loco, frenético, cargado de cofres para recoger y original.